Como David me encuentro yo, matando osos, matando leones. Así como David me encuentro yo, matando los gigantes. Hola familia preciosa, soy la pastora Janice Batista y estoy aquí para hacer un video en esta preciosa tarde. Estoy muy feliz porque he pasado por muchas cosas. Yo sé que muchos de ustedes sí saben y algunos de ustedes que no saben, nosotros tuvimos un flood en la casa y nosotros tuvimos muchos cuartos que estaban dañados y esto pasó en diciembre y nosotros estuvimos tan ocupados haciendo la remodelación de la casa y reglando todos los daños y hemos pasado por muchas cosas estos últimos cinco meses y te digo a ti la verdad que el Señor ha estado trabajando en nuestra vida como nunca antes. No voy a decir que en estos cinco meses yo y mi esposo y los niños hemos pasado por tantas cosas pero le doy gracias a Dios por todo lo que Él hace. Hemos aprendido muchas cosas durante estos cinco meses. El diablo ha tratado de atacarnos, de quitarnos la fuerza y te digo que esto ha sido cuando más el diablo ataca es cuando más Dios está trabajando. Estoy feliz para estar para atrás de regreso a Facebook para estar haciendo mis videos y esto va a ser algo muy especial porque yo siempre hago videos así donde hablo ciertas cositas que no me gustan o ciertas cosas así pero no hago muchas enseñanzas en español como yo hago en inglés. Yo quiero hacer algo diferente en esta mañana y quiero hacer un video que se titula ¿Cómo tener fe? Esto fue algo que el Señor puso en mi corazón y es muy importante especialmente durante este tiempo hay mucha gente que no tienen fe y a veces uno tiene que preguntarse ¿Por qué es que la persona no tiene fe? Y una de las cosas como dije en el principio nosotros pasamos por un proceso con el aguacero de la casa y todas cosas que el diablo estaba atacándonos de tal manera para que nosotros podamos perder nuestra fe y como cristiano yo como pastora como mujer de Dios es mi deber enseñarle a ustedes un poquito de mi vida para abrirme un poco más y esto es algo que el Señor me está hablando mucho a veces yo hablo testimonio y cosas que me pasan en la calle pero en la cámara, en las redes sociales no hablo mucho de lo que es mi vida personal o cosas que yo ha pasado y es muy importante para porque la gente que me aman que me aprecian mucho a veces la gente me preguntan y quieren saber ciertas cosas y yo tengo que ser transparente y todo cristiano tiene que ser transparente nosotros no tenemos que tener miedo para hablar ciertas cosas pero como cristianos también queremos educarle a ustedes como tener fe y en este video ustedes van a, espero que con el testimonio pequeño que yo les dé a ustedes sobre nuestra casa, nosotros mañana vamos a cumplir el aniversario que compramos la casa esta casa hace tres años so quiero darte un testimonio pequeño para que ustedes puedan y también les voy a dar unos versículos bíblicos para que ustedes puedan entender y desarrollar un poquito más de lo que es la fe ok, vamos a ir empezando ok, cuáles son las cosas, por qué es que la gente dudan ok, mucha gente dudan a veces porque tienen ciertas situaciones y choques en su vida como yo dije anterior uno va a decidir en su corazón si uno va a tener fe o no de acuerdo a su experiencia y su pasado so a veces hay gente que está dentro de la iglesia que no tienen fe puede ser porque a veces hay gente dentro de la iglesia que han tenido choque y problemas con pastores o ciertos pastores y su fe ha menguado un poco, ¿verdad? y nosotros tenemos que, y Dios siempre hace que ciertas cosas pasen, ¿verdad? para que nosotros podamos, para que la fe vaya creciendo porque a veces nosotros podemos poner si yo conozco una amiga o una hermana y yo me llevo muy bien con ella y todo va muy bien o si yo pongo mi fe en una relación me ilusiono en mi mente, mis emociones me entrego en cuerpo, en alma, en mis emociones con mi amistad y algo pasa, ¿verdad? ¿qué pasa en ese momento si la persona hace algo para lastimarme? si la persona hace algo para, 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 no solamente lastimarme pero para hacerme quedar mal o hace algo para traicionarme, ¿verdad? ¿qué pasa? ahí la relación no va a ser una relación sólida como era antes no vamos a tener una amistad fuerte como lo teníamos antes nosotros tenemos que no poner nuestra fe en el hombre nosotros tenemos que siempre recordar a tener, poner nuestra fe en el Señor y cuando una gente tiene fe, la fe también lo que tú tienes dentro va a producir lo que tú, si tu fe está menguada por dentro, afuera se va a ver la persona, si tú oras, si tú, yo he visto muchos cristianos dentro de la iglesia que una gente va y uno le dice, mira hermana, yo no tengo casa o tengo una enfermedad, hermana, necesito que tú, tú ores por mí hay cierta hermana y yo sé que si ustedes le han pasado esto déjame saberlo en los comentarios abajo cuando tú vas a una persona y tú le dices que ore por ti y te hacen una oración y tú sientes como que la persona de verdad o como que no tenía fe, como que la persona de verdad no estaba animado para orar por tu petición y a veces tú sientes como que hay gente que tú sí puedes ir donde ellos y tú le puedes hacer una oración bien pequeña y tú dices, es hermano o hermana, mira, ora por mí porque necesito un trabajo y el hermano empieza ahí o la hermana a orar y empiezan ahí cinco minutos, diez minutos y siguen orando, orando, puede ser una petición para ti chiquita y tú le presentaste y ellos, no vamos hermano que confes eso se va a cumplir ahora y si tú tienes un hermano o hermana así déjale saber que tú estás viendo este video y ponle un tag para que ellos puedan ser bendecidos también por este video todos nosotros tenemos esa clase de situaciones y Dios quiere que nosotros como seres humanos la fe crezca y dentro de la iglesia a veces hay gente que no tienen fe y uno tiene que tener fe la fe es muy importante para el cristiano el cristiano que quiere echar para adelante en el ministerio tiene que tener fe porque en la vida espiritual van a llegar gente que están enfermos gente que están endemoniadas gente que tú sabes que tienen luchas, problemas familiares este batallan con demonios por dentro tienen diferentes pecados gente que vienen para la iglesia buscando ayuda tratando de ser liberado y la fe es tan importante para todos los pastores y para todos los líderes que están encargados en la iglesia es tan importante para todo el mundo en la iglesia tener esa fe y caminar con esa fe porque cuando un cristiano camina con su fe bien esté elevado ok, él va a poder transformar él va a poder ser usado por la gloria y honra de Dios y la fe es muy importante porque la fe va a producir gracia de Dios cuando tú tienes fe una persona que no tiene fe es porque a veces la persona no anda conectado con Dios y es triste a veces tú entrar en una iglesia y ver que los pastores no están muy conectados los miembros, los líderes o los hermanos que no están muy conectados y eso es algo muy común cuando yo doy consejerías te digo a ti que la primer cosa que yo siempre escucho yo le digo a ustedes yo estoy sirviéndole al Señor por la gloria a unja del Señor por ya casi 10 años y todas las quejas que nosotros hemos tenido ok, pastoreando la iglesia de gente que nos han llamado de diferentes países de diferentes lugares es lo que pasa dentro de su iglesia y es triste porque a veces los problemas que están en la iglesia cuando hay una iglesia que tiene tantos problemas por dentro, por fuera con los hermanos un problema con esta persona un problema con esta persona eso para, eso detiene el fluir del Espíritu Santo no significa que Dios no va a trabajar puede llegar una persona por eso Dios dice su palabra muchos van a decir oh Señor, Señor yo no eché fuera demonios yo no hice este milagro cuando Dios tiene propósito y hay gente que entran dentro de la iglesia y levantan su mano y ponen su mano sobre un enfermo ok, ellos pueden orar si ellos no tienen mucha fe no significa que el Señor no va el Dios no va a hacer la obra ok, Dios va a hacer la obra puede ser la obra si Dios quiere hacerlo ok, pero que pasa que dentro del mover puede ser más explosivo el mover de Dios puede ser más grande se puede ser más liberaciones más gente pueden ser liberadas de demonios si ellos tuvieran más fe pero a veces los problemas los conflictos que están dentro de la iglesia paran el fluir y eso no es lo que el Señor quiere dentro de su casa y yo estoy hablando estas cosas y no quiero confundir o chocar a nadie en esta mañana eso no es mi intención pero tengo que hablar eso porque yo tengo dos clases de gente que están viendo este video gente que son inconversos que no van a la iglesia y gente que no van a la iglesia no quiero que se asusten a escuchar que estas cosas pasan pero es la realidad y tengo que hablarlo porque el Señor me lo pone en mi espíritu en mi ser para hablarlo y por eso es importante los cristianos que están escuchando también este video porque a veces no entienden las batallas cuando tú estás pasando por tu problema y tú eres cristiano y estás pasando por tu problema con este hermano gracias Espíritu Santo o tu problema con este hermano eso es tu problema eso es tu vida pero a veces sin saberlo nosotros podemos ser ignorantes y tenemos que tener mucho cuidado y caminar con mucho descendimiento en la casa de Dios porque puede entrar un inconverso una visita a la casa de Dios y ellos escuchan un pleito que pasó con el hermano y la hermana y el fulano y el fulano y la gente vienen cargados para la iglesia vienen para escuchar una palabra de Dios que le va a alimentar su vida que le va a bendecir su vida y ellos escuchan los chismes y los pleitos y lo que está pasando y se desaniman y después ellos mismos tienen tu carga se convierte en la carga de ellos por eso es importante saber cómo callar la boca cómo saber cómo conducir conducirse dentro de la casa de Dios y cuando uno tiene un problema uno tiene que hablar de esas cosas con los pastores con la puerta cerrada tú sabes y así y con unos líderes que son este de confianza porque hay y estos son cosas que uno como pastores como los líderes tienen que controlar dentro de su iglesia porque la iglesia es una reflexión de la casa de Dios y yo sé que no hay ninguna iglesia perfecta y para los inconversos que me están escuchando ahora que no van inconversos es la gente que no creen mucho en Jesús o que no van para la iglesia o gente que están ahí o sí o no no creo o no voy para la iglesia o creo en Dios pero no en Jesús hay gente que tienen dudas gente que no van para la iglesia ustedes que me están escuchando porque yo sé que tengo mucha gente que me escuchan que no van a la iglesia y para mí es un privilegio poder compartir ciertas cosas con ustedes porque mucha gente me dicen tú eres la única iglesia que yo veo y para mí por eso mucha gente no entiende por qué yo soy tan apasionada después de tantos años cinco años haciendo estos videos yo hago estos videos no por los likes no porque la gente yo le caiga bien yo hago estos videos porque sinceramente me gusta ayudar me gusta inspirar me gusta motivar a la gente y a veces y me gusta hablar de las cosas que son correctos e incorrectos y eso es parte de mi pasión parte de mis llamados porque yo sé que cuando uno habla con la honestidad uno puede transformar la gente tiene que escuchar hay siempre dos opiniones la versión de esta persona la versión de la otra y la verdad y yo soy una persona que he pasado por tantas cosas en mi vida y el señor me ha dado ese don para poder hablar y este usar la palabra de Dios y usar mis experiencias para poder bendecir a otra gente para especialmente las mujeres para que ellos puedan ver este por eso mi ministerio se llama Janice Batista Ministries a mi nombre ministerio y después es cambiando la perspectiva de la mujer moderna de la mujer porque nosotros tenemos que cambiar nuestra manera de pensar el mundo va a pensar otra manera pero en la casa de Dios nosotros tenemos la ayuda de Dios y la ayuda del Espíritu Santo y la ayuda de su palabra y le doy como te digo gloria y honra al señor por darme ese privilegio vamos a brincar bien rapidito porque no quiero coger mucho tiempo de ustedes quiero que la fe de ustedes crezcan y quiero compartir un poquito el testimonio de mi casa como te dije mañana vamos a cumplir tres años que compramos esta casa y como fue que nosotros compramos esta casa yo quiero que tu fe crezca y con esta historia que te voy a decir verdadera que nos pasó a nosotros espero que tu fe vaya creciendo mira así 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 ok ok so cuando nosotros compramos esta casa yo tenía yo tenía una amiga mía una amiga y hermana en Cristo que vive un bloque de mi y yo vivía en unos apartamentos y ella me llamó esa mañana y ella me dice a mi Janice yo quiero que tu vengas conmigo esta mañana porque van a hacer una yarda en el están haciendo una yarda en el edificio donde yo vivo y era un lunes y yo tenía muchas cosas que hacer y sinceramente ese día yo no tenía ánimos ni quería ir para ningún lado pero ella insistió tanto que yo fui ahora durante todo cuando nosotros llegamos a la casa yo vi que la persona es como que recogieron la casa completa y lo ponieron en la grama había cosas por donde quiera y cuando yo llegué le pregunté a la muchacha si ella estaba haciendo yarda o se estaba mudando o algo y ella me comentó que su esposo le pegó los cuernos a ella y fue una historia muy triste y todo y la mujer se largó con los seis niños algo así no el esposo la dejó con los seis niños y él se fue con la otra muchacha y la dejó así ok so después de eso ahí fue cuando yo le di you know oré con ella me sentí muy mal por ella y la mamá y cuando yo oré con ellos ahí en el frente yo me recuerdo que yo le dije a la muchacha que tenga fe you know que Dios hace las cosas a veces que pasan por ciertas razones a veces nosotros no sabemos por qué la cosa pasa y para nosotros como pastores es difícil cuando una persona está pasando por una situación muy difícil y tú tienes que decirle que tenga fe porque en ese momento la persona no tiene fe en ese momento la persona se siente desesperada decepcionada hay muchas cosas a veces la gente y eso es lo que el diablo usa para que la persona pueda llenarse a veces de odio y eso no es lo que el señor quiere para nosotros él no quiere que nosotros cuando tengamos esos problemas nos llenemos de odio so me recuerdo que ella no tenía ningún sitio donde vivir y yo fui para los jefes de mi esposo de la oficina corporativa y le dije la situación de la muchacha y le dije que you know lo que pasó y ellos corrieron su crédito ella vino conmigo para la propiedad y ella vio el apartamento pero desafortunadamente ellos dijeron que no podían ayudarla porque ella tenía foreclosure y tenía bancas rotas me sentí muy mal no sabía qué hacer lo único que yo hago en esos momentos es orar lo único que yo sé es tener confianza en dios y me sentí muy mal y después yo le dije a la señora otra vez le dije por segunda vez ten fe dios va a mover a tu favor ella a lo mejor ella puso un poquito de este confianza y todo su confianza en mí será que esta muchacha me va a poder ayudar de verdad y después me imagino como ella a lo mejor se sintió cuando yo le dije ven yo te voy a ayudar déjame hablar con los jefes de mi esposo ven vamos a explicarle la situación ten fe que dios te va a ayudar y al ellos decir no que no la pueden ayudar yo me imagino a lo mejor como ella a lo mejor se sintió conmigo se sintió con dios y lo que yo hice fue me despidí con mi cabeza en alto no voy a poner mi cabeza para abajo pero tú sabes yo mi confianza yo supe que si dios abre esa puerta es porque dios la va a abrir y si dios la cierra es porque dios la quiere cerrar y lo que yo supe en ese momento y como sea ahora que no hay diablo que va a parar lo que dios va a hacer y uno tiene que seguir confiando en el señor porque el enemigo dijo que no y por eso no fue lo que dios dijo y dios fue el que tenía la última palabra so después de una hora dos horas después que yo oré y dejé la muchacha me recuerdo que una de las jefes grandes de la oficina corporativa de mi esposo me llama y me dice tú sabes que Janice yo voy a hacerle a ustedes este favor porque ustedes son buena gente ustedes han estado aquí con esta compañía y desde que ustedes han llegado ustedes han sido una bendición porque cada vez que la compañía de mi esposo tenía fiestas y barbecues y cosas así a mí no me pagaban yo podía ir como la linda y quedarme ahí sentada yo soy la esposa del supervisor y aquí yo no tengo que hacer nada no yo con humildad llegaba limpiaba ayudaba a las chicas y todo siempre tuve una y todavía tengo una muy bonita relación con las mujeres del trabajo de mi esposo y la gente que trabajan ahí y cada vez que ellos me ven me quieren mucho hablan conmigo conversan conmigo y he tenido una muy linda relación gracias a Dios por la gracia de Dios que él puso en mí en ellos la señora llama después dice tú sabes que ustedes han sido muy buena gente nosotros vamos a hacerle este favor porque ustedes son buena gente y mira esto que yo estoy recomendando una mujer que eso no es mi costumbre que yo no conozco quería ayudarla pero también yo no sé qué clase de persona yo no sé si esa historia era verdad no sé pero yo confié en el señor porque cuando el señor te dice ayuda uno ayuda cuando el señor te dice está aquí quieto uno tiene que estar quieta verdad en el señor y le llamé a ella le di las buenas noticias la muchacha se mudó cuando yo entré en la casa de ella yo entré y hice así en el medio y di la vuelta pero yo no estaba pensando en esta casa ¿por qué? porque y si estoy hablando rápido perdóname porque es que estamos a los 20 y no quiero coger mucho mucho tiempo estoy tratando de darte esta historia es una historia larga pero te estoy tratando de dar la versión corta ¿verdad? y cuando en ese tiempo cuando yo llegué aquí a mí no me gustaba Norte Carolina para nada yo no quería tener amigas yo no quería conocer nadie cuando yo vine yo no tenía esta sonrisa colgante que ustedes ven aquí tenía una cara muy seria era buena gente sí con la gente pero no quería estar aquí esto era para mí un campo y yo pasé por muchas cosas pero al fin Dios me trajo para acá llegué para acá y duró un tiempo ¿verdad? para yo que de la costumbre me quiso en el tiempo que nosotros íbamos a comprar que llegamos a comprar casa nosotros estábamos pasando por un proceso donde el banco seguía diciéndonos que no porque tenía un problema con la casa en Florida aunque nosotros teníamos que tú sabes que la marqueta y todo se dañó allá y muchas de las casas perdieron sus valores y tú sabes yo pasé por un proceso también y por eso cuando yo hablo con mucha gente la gente siempre me preguntan a mí cómo yo sé mucho de tarjetas de crédito y del crédito porque esto es algo que yo he cogido muchos cursos ya yo he estudiado tengo mi certificado estaba trabajando para Synchrony Bank en el departamento de crédito de tarjetas de crédito algo que yo sé mucho que yo soy yo soy bien talentosa también es en el departamento de crédito y sé mucho de esas cosas y en ese proceso por lo que pasó con mi casa en Florida que ellos no me querían ayudar con la casa y la casa ya perdió su valor y yo no quería pagar lo que estaba pagando todo el mundo y no me querían ayudar el banco yo dejé perder esa casa y nos fuimos y nos mudamos para Nueva York y durante ese tiempo Dios me eso fue como 5 o 6 años antes de lo que nosotros llegamos acá y durante ese proceso como te dije en esos 6 años yo estaba estudiando mucho de lo de las casas de las leyes de los bancos que son las tácticas que ellos usan porque es que una persona compra una cuenta se la vende a otra persona x y x cosa so ya yo era una profesional y cuando yo le dije al señor yo dije señor los bancos me siguen diciendo que no pero yo ellos me decían que no pero todo lo que yo estaba estudiando todo lo que yo tenía yo tenía la par yo estaba estudiando y mi esposo se enojaba mucho conmigo porque él se levantaba y eran las 3 de la mañana y yo todavía me quedaba ahí estudiando y mirando y mirando las leyes y prepa tú me veías como una tremenda empresaria con mis papeles con mis highlighters con todo yo dije nosotros vamos tener esta casa y la vamos conseguir una casa porque la vamos a conseguir y este yo me recuerdo que cuando yo cuando yo hice todo cuando yo estaba mirando a las 3 de la mañana para la casa yo me recuerdo que yo no quería vivir aquí en Norte Carolina yo le dije al Señor Señor a mí no me gusta este campo si tú me vas a bendecir con una casa por favor Espíritu Santo ayúdame con una casa porque ya nosotros yo creo que ya estábamos un año en la iglesia y era el nuestro primer año pastoreando y yo estaba tan este con una depresión con los problemas de la gente porque yo te voy a decir la verdad yo no te voy a mentir cuando yo le hablo a ustedes yo creo que por eso ustedes me hablan porque yo no tengo pelo en la lengua yo le hablo las cosas y le digo a la gente las cosas igual como son las cosas yo cuando tú estás pastoreando es tan difícil porque ahora es más fácil porque ya las cosas Dios me ha madurado un poquito más pero en el comienzo para mí fue bien difícil para ser hipócrita y yo soy así pero a veces como pastor tú no puedes ir y decir las cosas así mi esposo tenía ese choque conmigo yo este hermano mira lo que hizo y cómo se le ocurre y uno tiene que decirle que los hermanos no pueden estar haciendo esas cosas caripeladas y estas cosas y yo era así yo no a mí como te dije las cosas injustas a mí no me gustan cuando tú le haces una cosa a otra persona que está bien yo te digo que está bien si tú haces una cosa que está mal y a mí no me gusta y yo vi esa cosa que estaba mal yo soy así te miro de lejos y quiero ir a donde ti te quiero decir lo que tú hiciste que estaba mal y mi esposo siempre no y no y eso fue yo dije señor yo quería irme de Norte Carolina porque ya fue nuestro primer año y pasamos por tantas cosas y Dios todavía verdad nos estaba moldeando y enseñándonos ciertas cosas y yo dije señor si tú quieres que nosotros nos quedemos aquí tú tienes que bendecirme con una casa y después Dios me dio una palabra porque cuando yo compré esa casa para mí fue un choque bien duro porque imagínate cómo el enemigo mató mi fe y atacó mi fe cuando mi primer esposo se murió ellos me dieron a mí como una parte como una herencia porque él se murió en Iraq y cuando los soldados se mueren allá ellos le dan como una pensión a la esposa y a los niños ¿verdad? cuando ellos me dieron esa pensión yo cogí esa pensión y lo metí directamente en esa casa en Florida ahora esa casa te digo era como 5 minutos de Disney World bien linda bien grande bien bonita todo y yo pensé que de verdad yo me iba a quedar ahí en Orlando por el resto yo pensé que yo me iba a quedar ahí viejita viviendo en esa casa y yo me sentí segura porque yo puse mi confianza yo puse mi todo en ese banco yo no sabía que la marqueta iba a caer así y ay Dios mío que reprendo el diablo en el nombre de Jesús no sé que te estaba diciendo ok eso puse mi confianza you know la marqueta y todo fue para abajo ahí fue cuando yo estaba ok eso los bancos me siguían diciendo que no eso es el enemigo ¿verdad? él siempre quiere atacar la mente y hay que cubrir la mente con la sangre de Cristo en ese tiempo cuando yo estaba cuando ya yo you know puse la marqueta se fue para abajo y todo ahí fue tú sabes mi crédito no estaba tan bueno ahí fue cuando yo hice todo ese proceso para reglar mi crédito y yo dije Dios si tú quieres que nos quedemos aquí tú tienes que serlo y ahí yo estaba otra vez como te estaba diciendo ahora me recuerdo gracias Piritu Santo que estaba en la computadora sentada y eran las 3 de la mañana y yo estaba mirando todas estas casas todas estas casas yo estaba tan cansada de estar en el apartamento con los niños y era era un apartamento más grande que lo que tienen en New York los apartamentos de Nueva York son bien chiquitos y tú pagas mucho más renta en estos apartamentos acá en Norte Carolina son mucho más grandes y pagas uno menos renta y yo me recuerdo que el señor me habló y me dijo esta va a ser tu casa tú te imaginas como yo me sentí después de todo ese dinero que yo perdí y el señor me dio una palabra profética a través de una siervo de Dios y también me dio una palabra verdad que tenía que ver con la viuda porque cuando yo perdí esa casa y dejé perder la casa porque yo no iba a pagar tú sabes 3 mil dólares mensual en una casa cerca de Disney que ya el valor se fue para el piso y tú sabes para mí fue una parte de mi vida que fue bien duro mi fe se chocó yo estaba acostumbrada ya tener una casa más amplia y después irme en un apartamento en Nueva York estaba bien porque eso fue un poquito mi decisión de todo eso de estar en un apartamento allá pero para venir para atrás para acá y no poder tener mi casa propia porque cuando tú tienes un foreclosure yo perdí mucho dinero yo perdí más de lo que el banco perdió porque yo puse como te dije cuando ellos me dieron esa plata yo le puse un down payment como para pagar 15 años de mi loan y eso para mí fue como te dije una cosa bien duro que la noche de la mañana boom todo eso se vaya así y es como que uno no lo ve ¿verdad? y excuse me y cuando yo el señor me dio esa palabra que tenía que ver tú no te vas recordar más nada los días de viudez de viuda y eso yo siempre tenía en mi mente todo ese dinero que yo perdí y bendito yo si estoy cogiendo mucho tiempo perdóname hermanas el señor me dio esa palabra y ahí a las 3 de la mañana el señor me dice esta va a ser tu casa y yo me preguntaba yo decía pero por qué señor tú me vas a decir a mí que esta va a ser mi casa y no la otra porque esta casa era una casa que yo no podía ver por dentro todas las otras casas que estaban en la lista uno podía ver por dentro como la casa se ve pero esta casa en el momento cuando Dios me habló y me dice esta va a ser tu casa yo me quedé con mucho duda me quedé con mucho preguntándole el señor porque el señor no me dijo más detalles el señor no me dijo mira esta va a ser tu casa y en este día te va a mover él no me dijo este va a ser tu casa y tú vas a pasar por mucho proceso para tener la casa el señor no me dijo esta va a ser tu casa y te van a rechazar cinco bancos pero el último te va a decir que sí el señor no me dijo nada de eso él me dijo esta va a ser tu casa y eso fue lo que yo tenía la certeza de lo que yo escuché el señor hablarme a mí y eso cuando yo miro la dirección ok yo miro la dirección y después yo miro yo digo esto es un bloque de donde vive la señora la amiga mía la que era amiga mía y después cuando yo miro en la mañana mi esposo se levanta yo le digo mi amor yo quiero que tú vayas a esta dirección y quiero que tú mire y me digas si esta es la casa de la señora que nosotros ayudamos y así mismo fue y mi esposo fue en la mañana y miró y él me dijo si esta es la casa después de un año esa misma señora que nosotros ayudamos para meterla en el apartamento en la misma casa y después nosotros pasamos por tantas cosas y el banco nos decía que no muchas veces yo me recuerdo que cuando yo llamaba los bancos y me dijían yo no sé no quiero decirte toda la historia y cosas así que yo pasé pero porque quiero hablar de la fe y quiero que tu fe crezca y cuando yo me recuerdo que esta casa la perdimos esta casa estaba debajo del contrato tres diferentes veces ahora cuando una casa está en contrato tú no pues ningún realtor puede entrar en la casa y enseñarte la casa cuando la casa está debajo del contrato tú no puedes meter oferta ni nada la casa ya está debajo de un contrato y están pasando por un proceso de underwriting para poder comprarla con los abogados con las cortes están haciendo las investigaciones están haciendo todos los los chequeos de la casa y es un proceso que dura 30 días y yo me recuerdo que esta casa estaba en contrato con diferentes veces y yo tenía tanta fe en lo que Dios me dijo a mí y lo que Dios me habló que a mí no me importó lo que la persona diga ni lo que crean yo creí lo que Dios decía y yo vinía para esta casa en la parte de atrás y yo me ponía a mirar por dentro porque hay una puerta atrás que es cristal yo me ponía a mirar dentro de la casa con un y vinila a la casa dos tres veces para orar en el deck y yo vinía con mi esposo y los niños y nosotros parqueábamos en el carro en la propiedad ok en frente de la propiedad y caminábamos siempre para la parte de atrás y los vecinos de aquí y los vecinos de allá que pensarán que estaban diciendo yo sé ahora que mi vecina nos miraba y me dijo después que nosotros compramos la casa ella decía yo no sé que es lo que hay ahora que no se me caiga eso yo no sé que ustedes hacían ahí porque ella no podía ver pero cuando nosotros íbamos en el deck ponían nuestra cabeza para abajo y a orar con Dios y a guerrear para lo que Dios dijo cuando Dios te da una palabra cuando yo no sé qué es lo que usted necesita en esta tarde a lo mejor tú estás batallando con una enfermedad y tú necesitas fe para que el Señor te sane a ti de esa enfermedad a lo mejor tú estás tú necesitas un milagro en tu vida a lo mejor tú estás pidiendo por una casa y por eso el Señor me tiene haciendo este video en este momento que tiene que ver con la fe creciendo y teniendo fe y también tiene que ver con mi testimonio de la casa y a lo mejor tú que me estás escuchando yo no sé qué es lo que tú necesitas puede ser un trabajo pero cuando yo estaba ahí orando porque tú tienes que entender una cosa cuando tú quieres algo tú tienes que orar tú tienes que sacar tiempo tú tienes que ponerlo en la agenda yo sé que todas las mañanas tú tienes que levantarte y tú tienes que hacer ciertas cosas y yo sé que tú tienes que lograr cierta cierta meta todos los días pero tienes que ser tú tienes que decidir si tú quieres fe tú tienes que decidir si tú vas a orarle al Señor y si tú quieres tener una relación y una comunión con Dios y tú quieres porque Dios quiere eso por ti es como un niño si tú tienes un hijo que no hace no lavas ropa no te ayuda con los trastes no ayuda con nada en la casa tú le vas a dar al niño este Wheezy y Nintendos y cosas así y tenis lujosos hay padres que yo sé que a lo mejor sí hay padres que sí tú sabes le dan cosas a los niños cuando no se lo merecen pero Dios es así tú tienes que comportarte como un hijo de Dios una hija de Dios porque eso es lo que tú eres aunque tú vayas para la iglesia aunque tú no vayas para la iglesia aunque tú te has apartado tú eres un hijo de Dios y el diablo siempre quiere ponerle en la mente en tu mente que tú no eres hijo de Dios que tú eres muy sucio para Dios que tú eres muy pecador para Dios y eso es una mentira del diablo Dios siempre está esperando sus hijos con los brazos abiertos pero desafortunadamente cuando la gente tiene problemas cuando la gente tiene choques cuando la gente pasa en enfermedad y cosas así ellos no entienden porque se sienten como un niño en desespero y no saben qué hacer y Dios hace a veces que esas situaciones pasan y Dios te hace eso pasar para el posicionarte cuando a ti te choca la duda cuando a ti te choca la enfermedad cuando a ti te choca el desespero cuando a ti te choca la traición es Dios amándote tanto que él te está posicionando para que tú empieces a exeger la fe y la oración para que en tu viejo hombre y en tu viejo mujer todas esas cosas que tú tienes por dentro que no son de Dios que no le sirven a Dios toda esa caca que Dios quiere sacar de ti él está tratando de chocarte con ciertas cosas en tu vida para que tú estés en una posición de humildad para orar para buscar su presencia para poder aprender lo que él quiere enseñarte pero tú no vas a ver lo que Dios quiere enseñarte si tú no estás en un en un en un sentir de estar quieto tú tienes que estar quieta en la situación si tú perdiste tu trabajo y tú estás buscando trabajo y la situación está dura y tú tienes tu familia en otro estado en otro sitio y tú estás tratando de llegar a ese sitio o están a punto de botarte de tu casa o si tú estás a punto de perderlo todo Dios te pone en esa posición para que tú tengas esa fe y cuando nosotros estábamos ahí orando y orando y orando te digo tres veces y cuando nos dieron la casa cuando por fin la tercer cuando perdimos cuando la primera persona estaba en contrato yo estaba orando y boom el banco no le dio la casa la segunda segunda persona que la casa estaba en contrato algo pasó y boom el banco no le dio la casa y yo seguí orando y la tercera persona que llegó a tener la casa cuando ellos tuvieron la casa yo seguí orando y al y al el día yo creo que era el domingo santo de que le dicen Easter como Good Sunday de Resurrección el Viernes Santo domingo tú sabes de Resurrección que le dicen ese día cuando mi esposo me dice mi amor llama el banco y habla con el señor y yo le dije no yo no quiero hablar con el señor porque el señor me va a mirar a mí como que si yo soy una loca ya tú sabes que está en contrato vamos a esperar un día más o algo en esta semana porque yo acabo de llamarlo la semana pasada y mi esposo me sigue diciendo no llama ahora yo tengo yo tengo fe él me dice yo tengo fe como que él va a decir algo y tú sabes porque ese día nosotros era la fe de mi esposo porque era el domingo Easter la Resurrección de Cristo tú sabes que Cristo vive y todo y nosotros la fe se aumentó nuestro Dios no es una estatua yo no le estoy hablando una estatua este vingen de esto alme esto no nuestro Dios es un Dios vivo y cuando nosotros con esa fe Dios tú resucitaste tú tú muriste en la Cruz de Calvario por nosotros Señor ayúdanos con esto Padres si es tu voluntad mira cuántas veces he morado mira cuántas veces hemos ido como niños fieles detrás de la casa porque es una cosa a veces la gente se cree que Dios tú le dices una cosa a Dios y él te lo va a hacer como magia no Dios no opera así la palabra de Dios nos enseña a nosotros que él le gusta cuando nosotros vinimos delante de su presencia y nosotros le preguntamos al Señor qué es lo que nosotros queremos y muchas veces y es lo mismo que Jesús hizo también imagínate el día cuando lo entregaron cuando vinieron para buscarlo a él verdad cuando vinieron a buscar a Jesús para crucificarlo recuerda que él estaba orando y le decía a sus discípulos mira necesito que ustedes se queden levantados y ora y qué pasa él oraba con el padre y él regresaba a los discípulos y los discípulos estaban haciendo que roncando porque tenían sueño eran las dos imagínate ellos ay Dios mío este Jesús quiere que yo me esté despierto esta hora yo estoy cansado yo no estoy para este vigilia yo no estoy para esto y el Señor ahí hablando con Dios que es lo que tú sigas hablando con Dios imagínate lo que pensarían los discípulos porque Jesús vinía y decía pero ustedes no se pueden quedar levantados por favor quedarse levantados voy para atrás y a orar y Jesús iba donde el padre y él le hablaba y le decía Señor yo necesito esto Señor que se haga tu voluntad Señor esto Señor que si lo otro iba para atrás regañar los discípulos y después regresaba ahora la misma cosa y él decía eso regresaba y para chequear en su ovejita y iba para atrás y hablaba con Dios y le decía a Dios todas estas cosas que tenía en su corazón y es lo mismo que Dios quiere por nosotros y cuando llamé al Señor el Señor me dice yo le digo mira soy yo Janice él me llamaba la muchacha de los cupcakes porque tenía la otra parte de la iglesia era una tienda de cupcakes de postrería yo creo que se dice y yo vendía los cupcakes ellos me llamaban a mí la muchacha de los cupcakes cuando él dice si yo dije yo sé que yo hablé contigo la semana pasada pero nada más quería llamar y preguntarte si hay alguna nueva edad en la casa y si yo porque te dije el proceso de un contrato es 30 días el Señor me dice si no sé qué pasó algo raro pasó el tipo dijo que al último momento se arrepintió y no quería la casa dije que la casa era muy grande y yo ahí el domingo el domingo santo y yo aleluya y gritando y le grité al muchacho y le dije mira él se llamaba Bill y yo le dije mira aguántame esa casa y no le venda esa casa a nadie y yo le dije si tú me aguantas esa casa yo le dije yo te voy a dar a ti cupcakes gratis por el año completo me aguanta esa casa y así mismo fue y cuando y él me dice si mándame contrato pero ahora mismo y así mismo fue ni siquiera hice otra cita para ver la casa porque yo sabía que Dios estaba en el asunto y hay otro testimonio durante esta historia que Dios hizo y cosas así pero quiero enfocarme en en estos versículos bíblicos para que ustedes puedan llevarse esto ok yo tenía tres voy a tratar de leerlo bien rapidito ok déjame poner esto aquí ok el primero está en marco 6 para que lo apunten y lo graben ok dice en todas partes se honra a un profeta menos en su tierra entre sus familiares y en su propia casa en efecto no pudo hacer ahí ningún milagro excepto sanar y a unos pocos enfermos al imponerles la mano y a imponerle la mano ok son mira ahí porque la gente ok y dice y él se quedó asombrado por la incredulidad de ellos ok y gracias por su paciencia porque ustedes saben mi español es un poquito así ok pero él dijo esto pasó cuando Jesús le estaba hablando a los profetas a los discípulos él le dice a ellos a los apóstoles él le dice dice a ellos un siervo no es honrado en su propia tierra con su propia gente ahora el efecto no poder hacer ningún milagro dice excepto sanar a unos pocos enfermos ¿verdad? cuando ellos dicen que Jesús no pudo hacer ninguno milagro no es que Jesús no pudo hacerlo porque la palabra nos enseña que Jesús si sanó unos pocos enfermos pero esos pocos enfermos fueron los que creyeron los otros se quedaron criticando hablando por eso hay gente que tienen miscarriages que tienen bebé y uno puede orar por ello y la persona porque tiene problemas con esa persona porque odia a la persona o no tiene feo o está pensando en otra cosa o whatever por eso a veces la gente no porque yo he visto mira si tú miras el testimonio pon en YouTube testimonio de mujeres que han el doctor le dice que el bebé está sin vida y después ellos oran o van a un sitio un cristiano una iglesia cristiana y tú ves que es por el nombre de Jesús que oraron y esa persona por su fe creyeron y el niño volvió a tener vida aleluya porque el Dios que nosotros sirvimos es un Dios vivo ¿verdad? por eso yo te digo a ti nosotros tenemos que estar seguros que nosotros no somos esa gente que dudan la duda no es de Dios ¿ok? el otro que quiero la otra palabra que te quiero dar está en Marcos 11 24 y dice por eso les digo crean que ya has recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán ¿ok? cuando yo camino por esta casa nunca se me olvida cuando la gente viene a mi casa a nuestra casa dicen wow esta casa está hermosa esta casa está tan grande esta casa es una bendición esta casa es un producto de nuestra fe esta casa es un producto de nosotros sembrar y dar nuestra ofrenda darle al Señor nuestro todo cuando tú eres fiel con Dios Dios es fiel contigo amen y nada es imposible para Dios ok el límite solamente lo pones tú ok con esta palabra en la última Mateo 17 20 y dice porque en verdad os digo que si tienes fe como un grano de mostaza le dirás a esta montaña pásate de allá y se pasará y nada os será imposible el límite como te acabo de decir lo pones tú si tú necesitas ese trabajo declaralo en el nombre de Jesús yo no sé qué es lo que tú necesitas si tú necesitas liberación de pecado si tú necesitas un trabajo porque perdiste tu trabajo mira en el supermercado cuando yo estaba el otro día y estaba hablando con un muchacho que yo conozco y él me estaba hablando de su situación y yo le dije mira tú tienes que tener fe y yo no te voy a decir que yo odio pero es una frustración que yo tengo cuando yo hablo con la gente y tienen yo le estoy tratando de animal y están así con la cara triste y no y no creen que Dios lo va a hacer y nosotros tenemos un Dios verdadero y uno nosotros tenemos que estar y uno hay cierta gente que tienen fe hay cierta gente que no tienen fe hay cierta gente que tienen los dones del espíritu cierta gente que no tú sabes Dios deposita en cada cristiano diferente en diferentes gente y uno diferente como Dios deposita pero la fe es lo que mueve el corazón la fe es la certeza de creer en lo que uno no ve por eso la palabra de Dios dice bendecido es el que cree y no ve que el que ve y después quiere creer nosotros tenemos que creer en lo que no ve la gente la fe es creer y parecerse una ridícula yo me parecía una ridícula cuando yo caminaba detrás de esta casa y yo decía esta casa es mía y mira si la gente del real estate hubieran venido para acá o los dueños que iban a comprar esta casa me hubieran mirado a mí me hubieran echado con la policía y todo y decir mira saca esta loca de aquí que ella está en mi propiedad yo no sé lo que ella hace y ella no tiene ningún derecho de estar en esta propiedad porque esta propiedad está debajo del contrato y yo voy a comprar esta casa saca esta loca yo me tuve si eso hubiera yo sabía lo que yo estaba enfrentando yo sabía que cuando yo me paraba ahí con mi esposo y con mis hijos yo sabía lo que yo estaba haciendo pero yo tuve fe en lo que la palabra que Dios me dijo y la palabra que Dios te dice a ustedes en esta tarde es que tenga fe lo que tu quieres Dios te lo va a dar si tu necesitas este trabajo yo declaro en el nombre de Jesús que tu no vas a tener un trabajo tu vas a tener siete trabajos como yo le dije a ese muchacho que estaba triste yo le dije mira si tu necesitas un trabajo tu tienes que caminar en la calle y buscarlo pero tu tienes que caminar y buscarlo con fe tu no puedes ir buscándolo ay me lo van a dar ay a lo mejor me lo van a dar se lo van a dar a ese porque ese tiene mucho más cualificaciones no yo le dije al muchacho yo le dije mira si yo voy afuera yo no tengo un trabajo yo le dije ahora mismito yo voy y me van a ofrecer no un trabajo no dos no tres yo le dije yo tengo esa fe que a mi me van a dar siete trabajos y yo le dije tu sabes porque porque la gente van a mirarme y van a decir tu sabes que yo no se lo que tu cargas yo no se lo que esta chamaquita lo que ella carga yo no se que es lo que la gente ven en ella la gracia que le ven en ella yo no se que es lo que ella tiene yo no se lo que tu tienes pero yo siento en mi corazón tengo una inquietud para darte el trabajo te voy a bendecir y ni siquiera sé la razón porque te voy a bendecir eso es Dios cuando Dios esta en el asunto el va a ponerle hasta tu enemigo que te bendiga si Dios va a ponerle hasta tu enemigo que te bendiga como mas no el va a ponerle a la gente que están alrededor tuyo tu nada mas tienes que tener fe que Dios te va a ponerle en la posición correcta al tiempo correcto para que tu puedas tener ese trabajo para que tu puedas tener esa casa si tu necesitas sanación Dios si tu tienes fe en este momento Dios te va a sanar igual como Dios sanó tu te recuerdas a la muchacha en la Biblia espérate yo creo que yo iba a hablar un poquito de eso también en Mateo 15 la mujer de Canaanite la mujer Canaanite the Canaanite woman excuse me cuando ella vino donde el Señor para que el Señor sanara a su hija que fue lo que el le dijo a ella el le dijo ve tu hija ya esta sana porque por tu fe tu fe si tu sales mañana a buscar un trabajo y por eso yo digo mi fe me dice que yo puedo conseguir hasta 7 trabajos en un día mi fe es la fe que yo Janice Batista tiene yo no se que clase de fe tu tienes pero atreve 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 a creerle a Dios atreve a olvidarte del dolor del pasado porque ese dolor contamina ese dolor esa traición de la gente te contamina y es lo que el diablo usa para como una estrategia para que tu no estes lleno de alegría con Dios para que tu no tengas fe en Dios para que y eso no es lo que Dios quiere Dios quiere que tu tengas fe ok so si este video fue una bendición para tu vida déjame un comentario abajo déjame saber este que tu piensas como esta tu fe que tu necesitas oración yo voy a orar con fe contigo para que tu tengas para que tu vaya creciendo también en tu fe y yo quiero ustedes que me ayuden a mi también yo tengo fe que pronto vamos a regresar para atrás para la iglesia como en una semana más yo creo que después del día de las madres y yo estoy esperando que Dios haga un mover super natural en nuestra iglesia so si tu tienes fe ora por nosotros para que Dios haga una cosa explosiva en nuestra iglesia que Dios haga milagro en una manera super natural que se derrame la unción como nunca antes en la alabanza con los músicos con los miembros de la iglesia que vayan a llegar que Dios vaya abriendo la puerta para que la gente vaya llegando que tienen que llegar para que toda trampa del diablo para que toda brujería hechicería este trampa del diablo se queda roto ahora en el nombre de Jesús ora por nosotros eso es si tu tienes fe ora eso por nosotros y yo también porque de la Biblia nos llama a nosotros orar por uno por lo otro verdad y eso es mi deseo eso es lo que yo necesito yo no necesito carro yo no necesito dinero yo no necesito trabajo yo lo único que necesito es hacer la voluntad del señor en la iglesia cristiana casa de restauración en Greensboro y es mi deseo bendecir tu vida y si este video como te dije bendició tu vida definitivamente dale un like y si tu no estas este suscribido a mi canal yo no se si lo dije bien suscríbete a mi canal Janice Batista Ministries donde nosotros estamos haciendo muchas cosas lindas muchas cosas hermosas que van a bendecir tu vida ok comparte este video no te olvides los quiero mucho 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 y bye bye